Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. A Tim Staples, ex pastor bautista, le enseñaron de niño que la Iglesia Católica había sido creada por Satanás. Estudió dos años la Biblia y hoy es un popular predicador católico. Tim Staples nació en el sur de Virginia, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia bautista que le enseñó desde pequeño que la Iglesia Católica era una institución satánica. Creí que la Iglesia Católica había sido creada por Satanás, afirma en un video testimonial entrevistado por la Madre Angélica. Se apartó seriamente de su fe durante la adolescencia, pero la predicación de varios evangelistas en televisión motivó a Tim a reconocer a Jesús como su señor y salvador personal a la edad de 18 años. Una de sus inquietudes desde entonces fue de atraer a católicos al cristianismo bautista, al mismo tiempo que servía en los marines. Se volcaba en estudios protestantes y empezó a formarse para ser pastor de jóvenes en las Asambleas de Dios, una importante denominación pentecostal. Durante su último año en la infantería de Marina, Tim conoció a un compañero llamado Maid Dula, que le invitó a examinar la fe católica desde una perspectiva bíblica e histórica. La amistad de Tim con Matt provocó una intensa búsqueda de la verdad durante dos años. Al final, la convergencia de los datos históricos y bíblicos convenció a Tim. Los católicos no solo no eran la iglesia de Satanás, como había oído desde niño, sino que la enseñanza católica era la correcta, la de la iglesia que Cristo fundó. Se hizo católico y en 1988 ingresó en el seminario. Tras seis años, vio que no era lo suyo, sino que más bien estaba llamado a ser un apologeta católico laico. Esa conversión le ha llevado por todos Estados Unidos, haciendo presentaciones para ayudar a miles de personas a encontrar su camino de regreso a la iglesia católica. Tim hace que su amplio conocimiento de la escritura esté disponible para películas, libros y otras conversaciones, ayudando así a otros a ver la fuerte base bíblica que se encuentra bajo la doctrina católica. El humor y el entusiasmo de Tim cautiva a su público y es su estilo único. Tim le ha traído fama mundial. Tim reside en el sur de California con su esposa Valerie y su hijo pequeño. Tim en la actualidad es un apologética de la asociación católica. Desde su conversión siempre ha creído y cree que el papel de los laicos conversos es de los más importantes. Esta afirmación la argumenta explicado que la catequesis es lo fundamental para convertir a nuestros hermanos que no son católicos e invita a evangelizar compartiendo conocimientos bíblicos, dedicado a recuperar católicos. En la entrevista que se publicó en un video para la cadena estadounidense EWTN con la madre angélica, dijo que antes de la conversión nunca había hablado bien de los católicos, no porque hubiese odio o enemistad, sino simplemente por ignorancia. No entendía el catolicismo y por lo tanto lo atacaba. Según él, en la mayoría de los casos en los que los católicos se convierten a las iglesias evangélicas es por falta de catequesis, algo bueno que puede venir de un cabeza dura como yo, explica Tim. Es que tengo una base bíblica fuerte y puedo entender muy bien a nuestros hermanos protestantes. Creo que el Señor utiliza a tipos como yo para no solo cambiar a nuestros hermanos protestantes, sino también para daros a vosotros, los católicos, un cierto toquecito, despertarlos y decirles que la fe es importante. El pecado de la iglesia. Creo que el mayor pecado de la iglesia de hoy es la indiferencia. Y pone este ejemplo. Yo conocía a una muchacha a la cual mi hermano y yo estábamos tratando de convertir al catolicismo y ya estábamos muy cerquita de lograrlo. Pasado el tiempo, ella fue a ver un sacerdote porque solo le faltaba un pequeño empujoncito. Pero el sacerdote le dijo, no se convierta a la iglesia católica, que le traerá complicaciones. Usted está bien, ¿dónde está? Ah, tuve una buena relación con Jesús, no se convierta. Después de eso, lamenta Tim, nunca ha regresado. Y según ella, la razón fue que si no estaba en juego la salvación de las almas, entonces para ella eso no era el evangelio, eso es pecado. Tim critica este error y replica que no nos encontramos con mucha frecuencia debido a una mala interpretación de la fe. Sin embargo, si eso fuese así, no habría conversiones a la fe católica. La fallecida madre angélica le preguntó, ¿tuvo dificultad con la Virgen, como tienen gran parte de otros cristianos, para convertirse al catolicismo? La Virgen fue el último obstáculo para terminar su conversión. Sin embargo, mientras muchos dicen, no me hables de la Virgen, háblame de otra cosa, yo no puedo ojear la Biblia sin encontrar algo de la Eucaristía o de nuestra Santísima Madre. Me doy cuenta que con frecuencia el tema de la Virgen en mi ministerio es lo primero de lo que quiero hablar, puesto que es lo que más hace falta, aclara el expastor. La razón por la que muchos católicos me dicen que no toque ese tema tan rápidamente es señal de que necesitamos aprender lo que la Biblia dice sobre la Virgen, porque si sabemos bien y comprendemos bien el papel de la Virgen, comprenderemos mejor el papel de Jesús en la tierra. Concluye Tim. Lo que se niega de María, se niega de Cristo. Si no se entiende el papel de María como Madre de Dios, no se puede entender de lleno el papel de Jesús. Muchas veces, lo que se niega de María, también se niega de Jesús. Cuando él era protestante, negaba que la Virgen fuese la Madre de Dios. Cuando decía eso, estaba diciendo que habían dos personas en Cristo y yo pensaba que María era Madre de Jesús hombre, no de Jesús en su naturaleza divina. La realidad es que con Jesús hay una sola persona, aunque con dos naturalezas, humanas y divina. Para terminar la entrevista, afirma, tenemos que tomar en serio los dogmas mariano y realizar nuestra labor de católicos comprendiendo mejor nuestra mariología y así compartir no solo a María, sino al verdadero Jesús. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.